Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Qatar y participa del sorteo de tres Smart TV de 50 pulgadas para vivir la fin mundial a lo grande. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com Hola, soy Jonathan Castro y bienvenidos a La Encerrona, tu primer edificero mañanero. Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022 y hoy se cumplen dos años del asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. En este tiempo, este congreso archivó la denuncia constitucional contra Merino y los ex ministros Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez y la investigación contra los altos mandos policiales que desplegaron una represión violenta por varios días duerme el sueño de los justos porque en primera instancia el Poder Judicial la suspendió al considerar que el caso no tiene ninguna relevancia pública. Inti y Brian no pueden hablar para explicar la relevancia de este caso, pero los que sí pueden hacerlo son algunos de los 78 heridos por el impacto directo de las bombas lacrimógenas y de los perdigones que la policía usó para reprimir esas protestas. Las consecuencias de esta lesión meular, primero fue la paraplegia en ambas piernas, que poco a poco he podido ir ganando con las terapias, he podido ir recuperando la derecha, pero la izquierda es la que ha resultado más afectada. Luego está el olor neuropático, que es propio de la misma lesión medular, que es como que un ardor, una comezón, un helicóptero como si tuviera electricidad por la pierna, esto mayormente me causa insomnio. Y luego está mi vejiga neurogénica, yo no puedo visionar del todo, así que tengo que aplicar un método llamado cateterismo intermitente para poder vaciar mi vejiga. Con respecto al apoyo por parte del Estado, yo cuento con un CIS gratuito, con este CIS yo me atiendo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí es también donde me entregan mis medicinas y mi material para mi carterismo. Al igual que también el año pasado yo recibí el bono de 40.000 soles a los más perjudicados de la marcha, con este dinero pues pago mis pasajes, al igual que las terapias, ya que cuando no las hago allá, tengo que hacerlas en un centro privado. Y también hay veces que no hay medicinas y materiales, así que tengo que comprarlas de manera externa. En un momento pues esos 40.000 soles parece bastante, ¿no? Pero con el tiempo poco a poco se va dilatando, y la verdad es que no sé hasta cuánto me vaya a durar. Yo recibí 7 impactos de perdigones de plomo, 5 en la pierna derecha y 2 en la pierna izquierda, bueno, de las cuales aún no me han podido extraer 4 perdigones. Una de las principales secuelas que tengo es la del perdigón que me cayó en una rodilla, en la rodilla derecha, el cual sigue el dolor, ¿no? Si ejerzo tal vez presiona esa rodilla, ya realizando actividades físicas, el dolor aumenta, ¿no? Bueno, si bien es cierto, en la gestión de Castillo, a todos los que tuvieron lesiones graves, como en mi caso nos dieron alguna ayuda económica, también han quedado algunos pendientes, como becas educativas o traslados laborales a muchos de los lesionados, que por el tiempo de recuperación han perdido sus trabajos. El 14 de noviembre del 2020 recibí un impacto de perdigón en la cabeza y múltiples otros alrededor de mi cuerpo, causándome varias heridas. Todos los impactos fueron efectuados por miembros de la policía que le disparaban a los manifestantes desarmados en la cara y en el cuerpo. Luego de este incidente, que denuncié vía redes sociales con fotos, me contactó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A través de ellos recibí apoyo económico para cubrir gastos de tomografía, visitas médicas, medicinas, y al mismo tiempo me brindaron apoyo psicológico. Durante varias semanas pude conversar con un profesional sobre el impacto que había generado, el shock que había despertado en mí, haber sido testigo de tanta violencia, haber sido agredido de esa manera, colectivamente. Creo que el Estado debería intervenir en remunerar a estas familias. Me cae el perdigón en el abdomen, en cual afecta la venilaca externa, perforaciones del intestino delgado, tres perforaciones, en lo cual llego al hospital Almenara, ya en estado catatónico, con un derrame de sangre, con un paro cardíaco fulminante. Estuve también internado durante un mes, en cual recibo tres operaciones. La tercera operación se complica, en cual hacen el retiro de los intestinos, que fueron cuatro metros y medio. Yo realmente he recibido el apoyo que vendría a ser que se generó en un inicio, que era el apoyo económico, que se logró después de un año, con la activación del multisectorial. En todo ese tiempo, el hospital donde fui mandado, que era María Auxiliadora, no se preocupó el tema de las bolsas, que solamente durante dos años, prácticamente, una vez me entregó bolsas de colostomía. Sigo esperando la operación ya durante dos años. Durante un año, yo no tenía problemas con el tema de la colostomía. Pero ya hace, en abril, mayo, comencé a tener temas de irritaciones a la piel. Cuando se me irrita la piel, yo boto jugos gástricos. Las bolsas ya no pegan. Y a la hora que drena esos jugos gástricos, es como si te diera una irisipela en la espalda. Te comienza a arder totalmente. Y más los jugos gástricos que me caen en esa zona. Me ardían, desesperaban, no sabía qué hacer. Lo que yo más pido ha sido que me den bolsas. Lo único ya. Si no me quieren cooperar, déme aunque sea una calidad de vida mucho mejor, ¿no? De alguna manera. El día 14 de noviembre del 2022, yo me encontraba en el cruce de Nicolás de Pirola con Abancay. Cuando me impactó un perdigón en la muñeca derecha, me atiende la Cruz Roja. En el momento, voy al hospital Santa Rosa para ser atendida. Me nié a una atención médica. Y posiblemente las dos semanas me atienden el Casimir Ulloa, me retiran el perdigón y lo retiene la Fiscalía. Yo recibí ayuda por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con una compensación económica para solventar los gastos de salud y también salud mental. Fui atendida con una psicóloga durante aproximadamente cuatro semanas. Fue muy importante ya que yo me encontraba muy afectada. No podía dormir, tenía pesadillas, me sentía perseguida. Y es algo que hasta el día de hoy me está costando mucho superar. El gobierno no se ha manifestado, el Estado nos sigue ignorando. Y lo que pedimos es justicia, sobre todo por los deudos y los heridos que han quedado afectados hasta el día de hoy. Yo fui víctima de una bomba lacrimógena en el abdomen el día 10 de noviembre a la 1 de la tarde, de los cuales aún no podemos conseguir justicia ni por los heridos ni por las víctimas. El 12 de noviembre del 2020, cubriendo yo como periodista la marcha contra el entonces presidente Manuel Merino, recibí un disparo en la pierna de una bomba lacrimógena que estuvo a punto de hacerme perder la pierna. La herida que tuve de como 5 centímetros de diámetro me dejó la tibia expuesta. Felizmente en el Hospital Revaliati pudieron evitar que se infecte el hueso. Y así luego de un proceso largo de internamientos, salidas e internamientos que duró desde noviembre hasta abril, me pude recuperar. Hasta el día de hoy tengo la gran cicatriz y cóncava que me ha dejado en la pierna el disparo. Pero más allá de algo físico, creo que ha sucedido desde el 2020 en adelante, sobre el caso es lo que más me ha afectado como herido. El Estado peruano tiene una deuda inmensa con los muertos y los heridos de las protestas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. En solo cinco módulos. Inscripciones en clasepopular.com Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona. Tu menino dijeros mañadero. Hoy es lunes 14 de noviembre de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y volviendo a la política actual, tenemos la normalidad de todos los domingos. Más denuncias de favorecimientos a personas cercanas al gobierno. Puerto Poder reveló que la ministra de Cultura Betsy Chávez le dio trabajo a dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se la vincula sentimentalmente. Antonio Sotelo Calderón, el padre de Abel Sotelo, fue nombrado representante del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional de Cenati cuando Betsy Chávez era ministra de Trabajo. Hace unos meses, recordarán. De Cenati, Antonio Sotelo pasó a Cofopri Tacna, que es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda. El entonces jefe de Cofopri, Jorge Quevedo, le dijo a Cuarto Poder que el pedido de contratarlo vino de altas esferas del poder. El otro familiar favorecido fue el hermano de Abel Sotelo, Marco Antonio Sotelo, que fue contratado como asistente en el despacho congresal de Betsy Chávez entre octubre del año pasado y marzo de este año. De otro lado, Renzo Santana, de Panorama, denunció que Sheila Fernández Paukar, la enamorada de 18 años del sobrinísimo del presidente, Gianmarco Castillo, obtuvo una orden de servicios por 10.000 soles por cuatro meses de trabajo en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Ella es estudiante de administración y fue contratada para que apoyen el ordenamiento, clasificación y digitalización de documentos de esa entidad. Continuando con la normalidad dominical, un reporte pericial detectó un desbalance patrimonial de 6.300.000 soles en las cuentas de Vladimir Serrón entre el 2008 y el 2021, según han informado Víctor Reyes del Comercio y Carlos Hidalgo de Punto Final. La sospecha de la Fiscalía es que el dinero no tiene un sustento fehaciente. Como parte de las indagaciones, también se está investigando los movimientos en las cuentas del Partido Perú Libre, en las que se ha detectado que para comprar el local de la Cuadra 1 de la Avenida Brasil se hicieron 122 depósitos por el monto total de 155.000 dólares. Muchos de los pagos se hicieron el mismo día y en la misma agencia bancaria, por lo que le llama la atención a la Fiscalía el pitufeo del dinero. Hoy el Poder Judicial va a evaluar el pedido de la Fiscalía de ordenar 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Serrón por el caso de lavado de activos que inició llamándose Los Dinámicos del Centro. Y ahora vayamos al presidente. Este miércoles, Pedro Castillo va a tener que asistir al Congreso a una sesión de la Comisión Permanente que debatirá y votará el informe que recomienda acusarlo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años por hablar sobre una salida al mar para Bolivia en una entrevista con CNN. Recordemos que el viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió aprobar este informe que es el más enclenque de todas las acusaciones contra Castillo justo en la semana en la que va a venir la misión de la OEA. Es casi un regalo de la oposición para que Castillo se victimice. Ojo que para aprobar esta denuncia en el Pleno se necesita alcanzar 65 votos de 97 congresistas hábiles más o menos para hacerlo pues a los 130 hay que descontar los miembros de la Comisión Permanente que son 33 que no podrán votar en esta ocasión. Cambiemos de tema. En el primer bloque les estuvimos hablando sobre la impunidad en el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado y las heridas contra 78 personas. Bueno, hay más. Ya les hemos contado que nuestro investigador Ernesto Cabral solicitó hace varios meses las notas de inteligencia del Ministerio del Interior que se midieron para justificar el tipo de intervención policial que se hizo en noviembre del 2020. Ernesto hizo este pedido amparándose en la ley de transparencia pero la policía se negó a entregar la información. Ernesto apeló ante el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y le dieron la razón y emitieron una resolución que le ordenaba al Ministerio del Interior que le entregue a Ernesto estos informes. Pues bueno, la policía se declaró en rebeldía y le pidió al Poder Judicial que anule esa resolución. Lo insólito del caso es que la Procuraduría del Ministerio de Justicia que es la que debe defender la decisión que emitió el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia ha dicho que ellos no están de acuerdo con la resolución que se emitió sacaron el cuerpo y dijeron que debe ser otra Procuraduría la que se haga cargo de defender esta resolución. ¿A quién le va a tocar defenderlo? Pues nadie sabe. Así, el Ministerio de Justicia se pone de costado y permite que no se conozcan todos los hechos sobre la violenta represión de noviembre del 2020. Y pasemos ahora a esta frontera entre los espectáculos y las estafas. Nuevamente la policía ha reportado que hubo más personas estafadas esta vez en el concierto de Bad Bunny que se realizó ayer en el Estadio Nacional. Teletiquet reportó que hubo unos tres mil rebotes de boletos falsos que ojo algunos son personas que fueron estafadas y otras también han sido personas que se han intentado colar falsificando entradas. Pero miren lo que genera esta situación. Decenas de personas se colaron al concierto, treparon escaleras, incluso treparon parte de la reja, si se caían o alguien los jalaba, se empujaban, podían desnucarse y morir en el estadio. Este evento debió ser uno de los grandes conciertos del año por la importancia que tiene Bad Bunny en la industria musical pero se apaña por los errores que hay en la organización. Ojalá la segunda fecha que se va a realizar hoy no tenga los mismos incidentes. Y nos vamos con una denuncia preocupante. Este fin de semana los familiares de la turista mexicana Blanca Arellano Gutiérrez denunciaron que ella se encuentra desaparecida en nuestro país desde el 7 de noviembre. Ella es una mujer de 51 años que vino al Perú el 27 de julio para conocer a Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto, un hombre de 37 años con el que mantenía una relación por internet y ellos habrían permanecido en Guacho aunque la familia no sabe bien la locación exacta en la que se estuvo quedando. Hace unos días los familiares de Blanca perdieron comunicación con ella y su sobrina Carla Arellano publicó en sus redes sociales que como no tenía respuesta de su tía le escribió a su pareja pero este le dijo que ella se había despedido para retornar a México algo que para su sobrina fue sumamente sospechoso pues su tía Blanca tenía pasajes para regresar a México el próximo año. Su sobrina sospecha que Villafuerte está implicado en su desaparición sobre todo porque se refería a ella en términos denigrantes como decirle indigente y que era una persona que estaba en mal estado de salud mental. La Embajada de México está en contacto con la Fiscalía Peruana para dar con el paradero de Blanca. Ojalá que la búsqueda que haga la policía dé buenos resultados. Ya volvemos con la entrevista del día aquí en El Cerrona con Jonathan Castro. Vuelve la emblemática Feria del Libro Ricardo Palma del viernes 4 al domingo 20 de noviembre en el Parque Kennedy. Celebremos los 50 años de la feria con actividades para toda la familia. Conoce a tus escritores favoritos, disfruta de presentaciones, shows infantiles y de una infinita variedad de libros. ¡Vamos todos a la feria! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y por esta semana vamos a seguir con las mini entrevistas de Marco que estuvo en el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación en Río de Janeiro. Y allí conversó con uno de los mejores periodistas del Salvador, Oscar Martínez, el jefe de redacción de El Faro, un medio que ha sacado potentes investigaciones sobre el gobierno de presidente Nayib Bukele. Ojalá que los fans peruanos de Bukele, que hay varios, escuchen bien sus palabras. Oscar, el alcalde de Lima recién reelecto ha dicho que él quiere ser un poco como Bukele, aplicar sus políticas contra la criminalidad. ¿Tú qué le dirías? Bueno, le diría que en ese caso también tendrá que negociar con los grupos criminales de Perú, como lo ha hecho el presidente Bukele con las pandillas en El Salvador y darles concesiones carcelarias a cambio de beneficios electorales. En ese caso también tendrá que establecer un régimen de excepción que le quite derechos básicos a los ciudadanos y encarcelar a más de 60 mil personas sin ninguna condena judicial en menos de siete meses. Tendrá que dejar que más de 70 personas mueran en las cárceles sin haber tenido ninguna condena y haber sido presentado ante un juez. Si quiere tomar las políticas de Nayib Bukele, pues adelante, pero estos son elementos esenciales de las políticas de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. Mucha gente dice que Nayib Bukele está tratando de ser un dictador y otros dicen que no, que no hay pruebas de que se encamine a un régimen autoritario. Yo defiendo la postura del editorial que hemos hecho en el Faro. Nayib Bukele es ya un autócrata, ya controla todos los órganos del Estado, el Poder Judicial que le ha permitido reelegirse por primera vez en la historia democrática del país, aunque la Constitución lo prohíbe en varios artículos. Nayib Bukele impuso y controla al fiscal general que lo primero que hizo al llegar al poder, al control de la Fiscalía, fue destruir la unidad antimafia que estaba investigando al gobierno por muchos casos de corrupción del caso llamado Catedral que en el Faro hemos publicado varios artículos al respecto. Nayib Bukele controla el legislativo, es decir, sus diputados son básicamente personas que aprietan botones por lo que Bukele les ordene y Nayib Bukele evidentemente tira al ejército a la policía, etcétera, etcétera. Es decir, ya es un autócrata. Nosotros consideramos que el último paso para convertirse en un dictador plenamente con cada una de las letras de la palabra Nayib Bukele lo va a dar en febrero de 2024 y ya lo anunció. Cuando Nayib Bukele se reelija como presidente, él va a verse consolidado como un presidente inconstitucional y por tanto ya no va a haber ninguna manera de no entender que ese señor es un dictador. ¿Cuáles son las consecuencias de haber pasado la economía a bitcoins? El bitcoin no lo ocupa la gente en El Salvador. En todo caso lo ocuparán los turistas que llegan, alguna gente en las playas. El bitcoin no tiene ningún uso. Toda la inversión millonaria que nos ha ocultado porque se oculta toda la información por decretos legislativos. Toda la información sobre cómo crearon la Chivo Wallet que es la Wallet Nacional, cómo crearon los puntos de los cajeros Chivo que están abandonados. Algunos de ellos solo habitados por perros que buscan refugiarse de las lluvias. Toda esa inversión ha sido un saqueo al erario público y no solo eso. Nosotros solo sabemos qué inversión ha hecho Nayib Bukele en bitcoin por los tweets que él pone. No hay ninguna otra información pública que nos permita comprender a ciencia cierta un documento cuánto ese señor se ha gastado del erario público en una moneda que no ha hecho más que caer durante un año. Un país con salud financiera puede especular. El Salvador es un país miserablemente pobre. No puede especular con el dinero de gente que no tiene para cenar. ¿Cuáles son las consecuencias que han tenido ustedes en el faro por ejercer básicamente la libertad de expresión? 17 meses de intervención de Pegasus a 22 miembros del periódico. Chuponeo telefónico lo que decimos los peruanos. Estuvieron adentro de nuestros teléfonos en el caso de gente como Carlos Martínez mi hermano y periodista del Faro estuvieron 269 días habitando su teléfono. Cuando le hicieron el examen la gente de Cirisen Lab y de la Universidad de Toronto había una infección en vivo. En mi caso fueron 43 intervenciones entraron y extrajeron todo lo que quieren conocen a quienes amamos a quienes odiamos de qué forma nos movemos qué relaciones familiares tenemos. Y está determinado que eso fue el gobierno. Está determinado bueno en ese grupo ha dicho que solo le vende a estados y el estado está plenamente controlado por Nayib Bukele. Tenemos ya casos judiciales abiertos por revelación de información confidencial como si ese no fuera mi pinche trabajo. Tenemos también algunos casos abiertos por nos quieren acusar de lavado de dinero porque el presidente en cadena nacional aseguró que el faro lavaba dinero. Esos casos abiertos que están durmiendo en la fiscalía para activarlos en el momento que les dé la gana ha hecho que ya muchos periodistas no solo del faro pero también del faro vivan ya en el exilio. Tenemos seguimiento diario de los organismos de inteligencia las amenazas en redes sociales de asesinato incluso de instalar bombas en el periódico las contamos por decenas es el momento más hostil para hacer periodismo. No hay tiempo para más gracias a todas las radios y televisores locales que nos retransmiten en todo el Perú y así como ellos ustedes también recuerden que La Encerrona es libre chápenla nomás de YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify o donde sea que escuchen su podcast compártan en sus redes con el hashtag La Encerrona y rótenla en los whatsapps con su familia y con sus amigos que recién se preocupan por la represión policial en las marchas con ellos también porque La Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio sino un servicio para todos y es gratis gracias a todos los encerrones de Yape de Plin de YouTube y de Patreon y si tú puedes colaborar inténtalo y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House Mi fiesta es mía de Wendy Ramos es un recorrido por distintos momentos de la vida de Wendy en la que hay relatos emotivos divertidos que de un modo u otro la marcaron siempre con una mirada muy propia y porque no hay fiesta sin abrazo todos aquellos que compren el libro podrán ingresar al sorteo de 350 entradas dobles para una especial y única presentación el domingo 27 de noviembre en donde Wendy compartirá muchas más anécdotas y reflexiones junto a sus seguidores quienes además podrán tomarse una foto con ella y tener un libro autografiado Mi fiesta es mía ya está disponible en librerías y en Wong eso es todo por hoy soy Jonathan Castro y esto fue La Encerrona el único noticiero que te manda un abrazo Marco ya va a estar de vuelta con ustedes mañana chau hasta pronto El periodismo es sobre todo un servicio a la comunidad por eso tenemos una cuenta en todas las comunidades desde Telegram hasta TikTok sin dejar de lado ninguna Hola soy Claudia Guevara gestora de Comunidad de La Encerrona y mi trabajo es escuchar lo que ustedes nos cuentan opinan y necesitan son cientos de mensajes todos los días y si te has sentido escuchado por nosotros por favor considera suscribirte a nuestro Patreon o a nuestra comunidad de YouTube nos estamos leyendo ¡Gracias! ¡Gracias!